Música Impulnerable yo Si, tu, nunca una duda, nunca un fracaso Pone tus ojos en algo, paz y lo consigue Es la historia de una familia bastante adinerada La cual se expone a un sueño que tiene Lucas Meyer Que es el dueño de casa, por decirlo de alguna manera Y en ese sueño se empieza a revelar un poco una lucha de clase Donde personajes que vienen en la calle invaden su casa Para, digamos, para tratar de darle a entender a él un poco De lo injusto que es la repartición social en este país Un pan, un pedacito de pan ¿Qué? Un pedacito de pan, por amor a Dios ¿Pero qué te pasa, bolón? ¿Cómo se te ocurre entrar a mi casa de esta forma? ¿Ah? Insolente rompiendo la ventana además ¿Qué te pasa a mí? ¿Qué te digan? ¿Los patos huevos en eso? ¿Qué tienes? ¿Es tú que eres sordo? Ya, pedacito de pan Te voy a pegar un tiro en la cabeza Bueno, yo creo que Meyer, Lucas Meyer Necesita una terapia psiquiátrica urgente Así como todos los personajes de la obra Es un gallo que porta una angustia in situ, digamos Permanente Porta una culpa también Pero, sobre todo, porta el pavor a perderlo todo Y nada que hacer Tengo incluso amigos Los intigimanes dicen Ese medio inconcebible la pobreza, ¿cachai? O sea, alguien que ha ganado, y él lo explica Alguien que ha ganado tanto dinero Y que se ha esforzado tanto Hay que poseerlo para entender esta angustia Los invasores Llegaron finalmente Atravesaron el río Ya no los podemos parar ¡Porto santo! Yo siempre pensaba que Chile es un país súper clasista Sobre todo Santiago Mucho Es cosa de escuchar a la gente Siempre hablan de los apellidos de este, del otro Los que no entran en esa categoría Los que son de clase media Los provincianos De familia De políticos De no O sea, como que está todo súper Es fuerte Es fome eso Y realmente siento que estamos divididos De la Plaza Italia para arriba Y de la Plaza Italia para abajo Y los que somos Ni chichas ni limonadas Estamos en la Plaza Italia Por decirlo de alguna manera, ¿cachai? Y para arriba otra gente Y para abajo tampoco conocemos tanto Ese mundo Las partidas institucionales de calidad De los pueblos Que el caos de los bomberos Que la luz roja Que el techo para Chile Que la puta teletón Que ese dió O sea, es que poseer, ¿lo entiendes? Poseer el dinero para conocer esa audiencia Que una obra que fue escrita en el año 63 Y los problemas que ocurrían ahí Al parecer eran Eran importantes Y resulta que después de 50 años Estamos en el 2012 Y los problemas son los mismos Y eso es peligroso Es muy peligroso Da miedo ¿Qué deseamos decir ustedes Para que no traten a hacerlo? Ustedes querían subir Y nosotros las muertes Pero nunca La hemos deseado Eso es lo que importa Lo importante es que La clase media El pobre Él es el que tiene miedo Y los otros me dan lo mismo Que tengan miedo Si ellos lo tienen todo No importa que ellos tengan miedo Da lo mismo Si lo importante es que Los que están abajo Los que están pasados a llevar Los que se abusa Son ellos los que no tienen que tener miedo Estamos rodeados de invasores Desde hace mucho tiempo Egon Wolf decía en una entrevista Que estaba muy triste Por el éxito que estábamos teniendo Porque reflejaba que en 50 años Nada había cambiado Y me pareció una Una declaración realmente iluminada Ustedes Están haciendo este juego Para asustar a las muñecidas Diferentes ¿No es cierto? Un poco sí Sí Y después de un rato De haber saciado su instinto ¿No es cierto? Esa situación Será Esa situación ¿No es cierto? Durante la UP Lo que ocurrió Es que los invasores salieron Se asomaron Duraron tres años Mirando ahí Echando mano un poco No echando mano En el más sentido Sino que Igualando las cosas Ahora la fábrica es nuestra Ahora el campo es nuestro ¿Cuánto duró? Tres años Y mira todo lo que pasó después Además con el resentimiento Que pasó después Durante 18 años O sea Roto de mierda Nos vamos a vengar de ti ¿Cachai? Me cuesta creer En que suceda algo realmente Como sucedió Los invasores Sería fantástico Que 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 se diera vuelta Un poco la sociedad Y que Que se pusiera Matas para arriba Y que de repente Los pobres viviendo Los ricos Sería fantástico Pero En este país Como es No veo tan difícil Fíjate Si la gente se espanta Hasta con la obra Pues imagínate Eso que es una obra Como que fuerte Que impresionante Entonces Si fuese real Sería Impresionante Al lado de la casa De pobres Señor Meyer No lo sabe Quiere que siga Sigo yo Sigo usted Señor Meyer Ah Corusión de pollos Abuso de supermercados Tiendas comerciales Transporte público Salud pública Bancos Y zapres ¿Quieren que siga Señor Meyer? ¿Quieren que siga? ¿Abre usted O hablo yo Señor Meyer? Señor Meyer Señor Meyer Señor 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 Señor